Ver a su abuela diseñar sus propios vestidos inspiró a Alexia María a confeccionar su primer diseño que usaría para asistir a una boda y fue así como la joven mexicana tuvo sus inicios en lo que sería su carrera como diseñadora. La verdad que yo crecí viendo a mi abuela diseñar vestidos para ella, disfraces, entonces fue algo natural. Tenía una boda y dije, ay, pues me voy a diseñar un vestido y de ahí todo empezó, de que amigas me empezaron a preguntar que si les diseñaba un vestido, al punto que decidí hacer la colección, abrir la tienda en San Diego y de ahí lanzamos la página web como al año. Fue así que Alexia comenzó a tener clientes no solamente en Estados Unidos, sino que a nivel internacional, lo que hoy le permitió llegar a la prestigiosa Avenida Madison de Nueva York con su segunda tienda. Pues la verdad es una emoción muy grande, es un sueño hecho realidad, estar aquí en Madison y poder traer a Estados Unidos lo que empecé en San Diego, California, pero que realmente trae mis raíces mexicanas y todo lo bonito que he visto en mi país y todo lo que he experimentado, lo he plasmado en mis diseños y lo que viene siendo la marca Alexia María. Los moños son los protagonistas en cada una de sus prendas, siendo un sello que ha distinguido no solo sus colecciones, sino su nombre en la industria de la moda. La verdad, yo estoy muy inspirada por los años 50's, yo crecí viendo películas de los 50's, de Audrey Hepburn, de Grace Kelly, y siempre dije, yo siento que soy de antes, como que cuando buscaba un vestido siempre me iba a lo que tenía moños, pero realmente todo lo del moño surgió al hacer mi primera colección. Diseñaba y de repente ya quedaba, cuando ya llevaba como 20 diseños me di cuenta que todos tenían ya sea un moño chiquito como este o un moño grande, entonces de ahí dije, bueno, pues yo creo que hasta el logo tiene que tener el moño. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? ¿Es que? ¡Gracias!